Ahora va a seguir con sus ponencias el doctor Sergio Mora. El doctor Sergio Mora es investigador de la Universidad de Chile que ha venido a visitarnos y a contarnos su trabajo. Se trabaja con investigación en el comportamiento y en la educación hacia esta alimentación animal y todos los efectos de la farmacología en el cerebro y su tema es más que interesante e importante en el mundo. Un aprendizaje patológico, las adicciones, que es un tema que crece en todos los lugares y me parece que es fundamental que lo podamos conocer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio, y adelante. Rapidazo, yo quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Lo único que no sé si podré terminar bien, porque estoy con una gripe hace un par de días y se va a notar probablemente mientras esté hablando. Pero hagamos fuerza para que termine más. Bueno, para mí es un agrado y agradezco también a la Asociación Educada, a Marita y a Carlos por la grata oportunidad que ellos mismos han de estar con ustedes. Ya hemos comenzado, no siento, a escuchar acerca del cerebro, la plasticidad. Carlos dijo que el cerebro era imperfecto. Realmente nuestro cerebro tiene la materia prima para ser perfecto, ¿no es cierto? Nosotros, a través de su propia educación, el cerebro puede acercarse a la perfección. Pero a veces también el cerebro lo juega a los más pasados. Y hay mezclas que pueden ser explosivas. Y de eso es lo que les voy a hablar hoy día. Yo cuando pensé en qué tema ha presentado hoy día relacionado con el aprendizaje, que no fuera el aprendizaje solamente en sí mismo, sino que más bien la circunstancia en que el aprendizaje pudiera estar perturbado. Entonces, el cóctel que vamos a preparar hoy día es cerebro y drogas. Y ese es un cóctel bastante peligroso, bastante explosivo, porque engaña al cerebro. El cerebro se enamora. Es como el amor entre un hombre y un mujer. El cerebro se enamora, se adiciona y se pierde. Cae en la perdición por ese enamoramiento fatal. Todos los sistemas del cerebro quedan expuestos a la droga. Se habló de plasticidad. La plasticidad neuronal es lo que permite el crecimiento del cerebro, el desarrollo del cerebro y el aprendizaje. Y la plasticidad neuronal es invadida también por las drogas. Por lo tanto, en los últimos, digamos, diez o, digamos, los últimos diez años ha cambiado el concepto de la adicción. Si ustedes se remontan al siglo pasado, en realidad, la adicción no era considerada una enfermedad, más bien era considerada como un delito, un vicio. Y a los adictos, los drogadictos, lo que se hacía era encarcelarlos y aislarlos de la sociedad. Porque era un peligro, pero porque no eran vistos como enfermos. Posteriormente, se consideró la adicción como una enfermedad recién por los años 60, del siglo pasado. Y se pensaba que la adicción era provocada por el placer de la droga. Y el consumo repetido de una sustancia llevaba a la adicción. Sin embargo, también eso ha cambiado porque si bien la adicción provoca placer al comienzo, o sea, la droga provoca placer, pero a la larga ese placer desaparece. Y el individuo queda abdicionado de algo que no le provoca placer. Siente el deseo imperioso de consumir la droga, pero no siente placer. se produce aparentemente en el cerebro un aprendizaje y una memoria que son más allá de lo normal, que son patológicas. Entonces, lo cual es raro porque nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar del trastorno del aprendizaje cuando un niño o un adulto no puede aprender normalmente. O el trastorno de la memoria cuando perdemos la memoria. Pero aquí es al revés. Estamos hablando de un trastorno del aprendizaje y la memoria en que hay un aprendizaje patológico, una memorización patológica, más allá de lo deseable. El cerebro aprende de tal manera y en forma tan fuerte los mecanismos que le proporcionan recompensa a través de la droga que el individuo no lo olvida nunca. Lo cual hace que el tratamiento de la adicción a droga sea muy complejo y muy difícil. A veces imposible porque el individuo que se vuelve adicto lo es para toda su vida. E incluso cuando son sometidos a tratamientos y pasan el periodo de abstinencia aparentemente están normales. Pueden pasar meses, años, pero si reaparecen algunas claves de lo cual vamos a hablar también. O sea, pasa por ejemplo si un alcohólico y pasa por el bar donde acostumbraba juntarse con sus amigos lo más probable es que recaídas. Entonces, las recaídas son muy frecuentes. De ahí venía la pregunta ¿por qué los individuos que han pasado mucho tiempo en que dejaron de consumir de forma frecuente y soportaron el periodo de abstinencia y aquí son aparentes normales? ¿Por qué recaen? ¿A qué que caen en su cerebro? ¿Qué hace que recaen? Lo que pasa es que la información está grabada en forma física porque su cerebro es diferente. El cerebro de los adictos es diferente del cerebro de las personas que no lo son porque tienen las estructuras las sinapsis las ramificaciones neuronales son más ricas y son más ricas orientadas hacia conseguir la droga. Esto es como un preámbulo para hablarle un poco más de lo voy a hablar un poquito de aprendizaje después un poquito de adicción y después lo voy a mezclar. Entonces Marita ya hizo una presentación me gustaría también hablarle un poquito de mí porque no soy egocéntrico pero lo que pasa es que para explicar por qué estoy acá yo soy profesor de farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como profesor como académico dedico mucho tiempo a la docencia soy un docente de zapatillas pero también soy investigador y siempre me ha interesado mucho el comportamiento humano pero como no soy psicólogo no soy psiquiatra entonces me dedico a actuar el comportamiento en el MAC y nuestro laboratorio es el laboratorio de farmacología el comportamiento en el cual nosotros usamos drogas por supuesto fármacos en diferentes modelos y en que con ansiedad con depresión con aprendizaje con memoria y también con adicción pero el otro componente importante de mi vida académica es la docencia y también el interés es cómo encontrar los mejores mecanismos para que nuestros estudiantes aprendan entonces asociando los estudios digamos neurobiológicos con la práctica profesional entonces estamos tratando de unir esas dos esas dos vertientes y aparentemente caminan en forma paralela sin cruzarse y son las neurociencias y la educación entonces es uno de los objetivos que estamos tratando de llevar a cabo en nuestra facultad de medicina de la medicina de Chile eso para completar la presentación bueno lo que estudiamos comportamiento nos hacemos generalmente esa pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué somos como somos? en realidad el comportamiento está guiado para la obtención una recompensa generalmente nosotros actuamos porque queremos recibir algo si actuamos si cantamos si bailamos porque estamos teniendo un placer con eso entonces esa fue nuestra recompensa al inicio de la jornada entonces eso generalmente también actuamos para satisfacer impulsos básicos como el hambre la sed el impulso sexual nuestro cerebro nos proporciona placer cuando nosotros cumplimos esa esperanza hay una pregunta que no dice siempre la hago si ustedes tuvieran que definir en una palabra ¿para qué sirve el cerebro? ¿qué palabra? ¿qué verbo? a ver si dice lo mismo que excelente primera vez que escucho a alguien que lo dice pensar pero alguien lo dijo por ahí no es pensar lo fundamental con el cerebro porque si uno aceptara que pensar es lo más importante tendría que aceptar que lo denunciaba y lo pensaba que la rata piensa en realidad lo que el cerebro su función es la sobrevivencia y para la sobrevivencia lo más importante es ¿qué es lo más importante para la sobrevivencia? ¿adaptación qué significa? ¿qué cosa también? ¿esta jornada de qué se trata? aprendizaje entonces el objetivo principal en realidad del cerebro es aprender y aprender para sobrevivir entonces el cerebro busca los mecanismos para sobrevivir por lo tanto la conservación del individuo y la especie son los objetivos fundamentales de nuestro cerebro y para eso tenemos que cumplir tareas ¿y qué son esas? tenemos que comer tenemos que comer tenemos que beber y tenemos que reproducir entonces para que nosotros cumplamos esa tarea el cerebro nos recompensa nos recompensa con placer por lo tanto activa lo que usted conoce como los circuitos de la recompensa y nos lleva entonces a que nosotros reforcemos esas conductas y las realicemos para sobrevivir y eso porque nos provoca placer también actuamos cuando predecimos que probablemente lo que hacemos nos va a provocar un placer por ejemplo cuando nuestro trabajo y finalmente no es una motivación intrínseca pero solamente la predicción de que al final de mes vamos a recibir un salario y ya nos motive a trabajar si no no trabajaríamos por supuesto también hacemos lo que hacemos para evitar consecuencias desagradables o sea si no vamos al trabajo por ejemplo puede que el jefe nos llame la atención nos descuente el salario pero actuamos para evitar bueno el cerebro también está preocupado de que nosotros obtengamos placer pero también con el mínimo de riesgo entonces evite también tratamos de evitar el dolor y finalmente bueno por obligación como dice acá la mayoría de las veces actuamos por una combinación de todas esas razones y para eso nuestro cerebro posee sistemas de neurotransmisores que tienen que ver con la motivación y el placer nosotros actuamos por motivación para tener una recompensa que es el placer ahora como decíamos el cerebro necesita aprender los mecanismos o las actividades a través de las cuales nosotros podemos obtener placer entonces pero hay muchas definiciones de aprendizaje todos manejamos adquirimos información adquirimos conocimiento pero yo lo que más se acerca a lo que yo pretendo es considerar el aprendizaje como un cambio es un cambio en el cerebro que además que además facilita nuevos aprendizajes cuando nosotros tenemos una experiencia nueva se produce un cambio en nuestro cerebro se enriquece las ramificaciones neuronales y más sinapsis y eso además facilita nuevos aprendizajes por eso que es algo reversible por eso que mientras más entrenamos nuestro cerebro más capacitado estamos para aprender por lo tanto definimos el aprendizaje como un cambio relativamente permanente de la conducta que va acompañado además de cambios estructurales y funcionales del cerebro que sopecen la adaptación al medio ambiente es por lo tanto un requisito básico para la sobrevivencia volvemos al concepto y esos cambios porque aparece dentro de una cosa tan inmaterial como es el aprendizaje como es leer escuchar alguna información como se transforma en algo material porque al principio se liberan neurotransmisores pero si el aprendizaje es continuo esa liberación de neurotransmisores se transforma en cambios morfológicos hay crecimiento de moradales de clitas aparición de nuevos receptores de sinapsis en el cerebro es como una cosa mágica así que el cerebro comienza a crecer pero no en tamaño sino en calidad de los receptores de los receptores los receptores las que se transforma en la línea de los receptores de los receptores Gracias por ver el video.